La nueva sangre grupera Que tal amigos, aquí están sus compas de la banda Jariense Estamos en el programa Los más perrones de mi pueblo Traemos un temita muy sabroso que se llama Pídeme la luna, amenazamos con volver No se vayan Y esta es la banda Jariense Con mucho cariño Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me encontraste A ser como un niño, amor No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Que nunca me digas lo que quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu vida y ese ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Un saludo para todas las personas que están detrás de la banda Jariense Especialmente Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor No me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Que nunca me digas lo que quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu vida y ese ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Gracias por ver el video